Ayer Sonia Mateo se destapó diciendo que es una persecución política que hay contra ella y su hijo. Oigan esto, Sonia Mateo se destapó diciendo eso, que es una persecución política que hay contra ella y su hijo, pero yo creo que por bien del proceso esto no puede politizarse. El sentimiento de madre, verdad, y con esto no estoy diciendo que es responsable ni mucho menos, pero que el sentimiento de madre muchas veces pesa mucho. Pero yo creo que por el bien de Sonia Mateo, yo creo que ella debe dejar el curso de la investigación que fluya. Es lo que entiendo. Señalar que esto es un asunto político, que esto, que aquello, bueno, ya eso tiene ribetes que se salen del tema de la objetividad. Entonces, bueno, vamos a esperar, pero lo cierto es que lo que ha trascendido y las pruebas que tiene ese expediente son muy sólidas, según lo que nos han manifestado tanto el Ministerio Público como abogados. Gracias. Gracias.